Anoche estuvo el presidente de la nación, Alberto Fernández, en una entrevista con Gustavo Silvestre, el gato Silvestre, una extensa entrevista, tocaron todos los temas, desarrollaron varias aristas, la situación económica, política, la pandemia, por supuesto, y ya sobre el final prácticamente de la nota se refirió al tema de la presentación de proyectos. Habló del respaldo que le da él como presidente a la presentación y aprobación de la ley que fije el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a la riqueza, que dice yo no la tengo que presentar pero lo apoyo, naturalmente estoy de acuerdo con que esto se presente y se sancione. Muchos somos los que criticamos la demora en que esto se lleve adelante, como que hay una parcimonia en eso y es absolutamente necesario, imprescindible que se sancione esa ley. Pero también el presidente de la nación dijo que ni bien comienza a funcionar el Congreso, eso que sucederá en estos días porque ya probaron los sistemas y da la impresión que están en condiciones de poder sesionar a distancia tanto en el Senado como en diputados para aprobar los decretos de necesidad y urgencia, dijo el presidente que va a enviar tres proyectos ni bien comienza a funcionar, se normalice la actividad. El proyecto de aborto legal, seguro y gratuita, el proyecto de la conformación del Consejo Económico y Social y el proyecto de reforma judicial. Pero escuchémoslo al presidente. ¿Lo va a mandar ni bien comienza? Yo voy a mandar todos los proyectos que tengo para... ¿Puedo adelantar algo de que la reforma judicial... De los tres proyectos que están listos son la reforma judicial, el Consejo Económico y Social... Eso también es muy importante. Eso claro que lo voy a mandar, claro que sí. Porque si tenemos la oportunidad de diseñar otra Argentina, es muy importante. Ahí es básico, es importante. Y el aborto, que son los tres... Son los tres proyectos, los primeros tres proyectos... Esos tres proyectos están hechos. Están hechos, están terminados y están para ser elevados. No los eleve, vuelvo a repetir. Primero, porque tuvimos otras prioridades. Y segundo, porque el Congreso no podía funcionar. Ahora, si puede funcionar, puede verlo y puede tratarlo, bienvenido sea. ¿Y de la reforma judicial puede anticipar por dónde va a ir? Es una reforma que intenta resolver el tema penal fundamentalmente, y el tema contencioso, administrativo y civil y comercial federal. Trata de ordenar el sistema y trata de terminar con esos espacios cerrados que le permitían a muy pocas personas manejar un poder enorme. El poder se disipa cuando muchos lo manejan. Y creo que es un... Y todo está pensado también en la reforma procesal que está pendiente. Claro, totalmente. Ahí estaba Alberto entonces explicando el tema judicial. Y también dijo, en algún momento de la entrevista, hoy no existe una mesa judicial ni un sistema de presión del gobierno sobre la justicia. A diferencia de lo que sucedía cuando gobernó Cambiemos. Época en que se presionaba a jueces o se acordaba con jueces para perseguir opositores. Una situación absolutamente contradictoria con el sentido de la República, dice Alberto Fernández. Y esto va en línea con una serie de denuncias que comienzan a aparecer. La semana pasada la jueza de Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, hizo una denuncia acerca de cómo Juan Bautista Maíquez la había presionado en algunos fallos, sobre todo para que apurara el fallo que tenía que ver con el pacto de entendimiento con la República de Irán. A esa denuncia que hizo Figueroa se sumó en las últimas horas una denuncia que hace la jueza federal de San Martín, Martina Fons. Martín Fons denunció también que recibió presiones por parte del gobierno de Mauricio Macri a través de Esteban Contegrán. Esteban Contegrán ahora es el procurador en Provincia de Buenos Aires y era el segundo jefe de gabinete del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, o algo así, Germán Garabano, que la presionó para distintas causas. Dice que en aquel momento, por ejemplo, la operaron para echar a su marido de la Inspección General de Justicia porque la jueza había sido señalada, había quedado en la mira porque había emitido fallos contra los tarifazos en el servicio eléctrico. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, esta es la jueza de San Martín que falló contra los tarifazos que aplicaba Macri en las tarifas de servicios eléctricos. La empezaron a presionar para que tirara atrás esos fallos. Señaló también como responsable a dos de los aprietes al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a Carlos Rosencrantz, hombre puesto por Clarín, Mañeto y Macri en el lugar de la Corte Suprema de Justicia. También señaló a la diputada Graciela Ocaña de Juntos por el Cambio. Dijo, dice la jueza Fons, era verdad lo de la mesa judicial del macrismo. Habló de una combinación de ataques con operadores periodísticos entre los que mencionó a Joaquín Morales Solá y a Jorge Lanata. Es un gran escándalo esto. Tendría que ser la primera plana de todos los principales medios del país. No lo es porque siguen teniendo y gozando de la cobertura los poderosos del PRO. Fíjense, el expresidente previsional del Senado, Federico Pinedo, hombre importante del PRO, reconoció la existencia de presiones del gobierno a jueces y dijo, es algo totalmente normal y que está institucionalizado. Así funcionan los poderes. Dijo, es totalmente normal que un gobierno vaya a ver a un juez para advertirle el daño que puede causar con un fallo. Muchas veces se le dice a un juez, cuidado con lo que vas a hacer con esto, pero es normal. Y se hace por derecha, a la luz del día. Mami, estos son los republicanos. Estos son los republicanos. Los que se llenan la boca diciendo, no, la independencia de la justicia. Esperemos que podamos avanzar en las investigaciones en estos temas y sancionar como corresponde a los responsables del desastre que hicieron la República Argentina.